Equipo negro, equipo rojo. Avio Veste está hoy en la que ya nada más que estaba aquí, quedaba un árbol por ahí y todos se habían llevado allí. Y va ahí uno e infringe una norma. Cuando alguien infringe una norma, todo lo hago, viene uno. Con todo lo hago, lo recoge, lo pone aquí, vuelve a su lado. La norma. No podéis soltar la mano. No puede haber dos E. Porque no puede haber dos aros juntos, no puede haber dos aros juntos, por ejemplo aquí, entre dos, otro aquí. En este lado no puede haber dos aros juntos. No puede haber dos, silencio. No puede haber dos aros juntos, ¿lo entendéis? Bien, os cuesta mucho trabajo luego decir que están separados y a los de frente me sentís que los tienen juntos. ¿Vale? Entonces, no puede haber dos aros juntos. No podéis en ningún momento soltar la mano. ¿De acuerdo? ¿Cómo pasáis el aros? Venga, probad una vez. Probad. ¿Pero yo no puedo soltar el aros juntos? Sí. Coge, ahora. Ahora coge, a ver cómo lo hace. Eso. Exactamente. No, también quiero hacerlo más rápido. Pero bueno, no puede haber dos aros juntos. Cristina, pásate hacia el aros. ¿Están llorando a la vez? ¿Están llorando a la vez? Sí. ¿Pero está llorando a la vez? Vale. ¿Preparados? ¿Para no se van a hacer una palabra? No, porque si se juntan, empezáis de nuevo. ¿Cómo no puede haberlo? Lesionad o saludad. ¡Papá! ¡No estaba, no estaba! ¡Tranquilo! ¡No, que no hayan llegado todavía! ¡No, que no hayan llegado por primera foto! ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¿Y que ha de ser así? En la ventana. ¡ канадme! Te quiero detecar los... mirad un video mirad un video ¡Bien! ¡Atento, atento ahora! ¡Bueno, bueno! Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, me da un paro. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!